Martínez dice que usted se reunió supuestamente con unos funcionarios del gobierno Azul. Díganos sobre eso, por favor. Bueno, yo vine a saludarlos en su condición de participante de este interesantísimo diplomado en la administración electoral dirigido a periodistas. Y bueno, qué mejor escenario para aprovechar, anunciarle al país, que se trata de un bulo, de una desinformación. Y que real y efectivamente el dirigente político Martínez ha actuado correctamente. Entendemos que no ha dado crédito a la desinformación y como ordena el protocolo en estos casos ha ido a la fuente. La Junta Central Electoral, desde hace meses, viene trabajando el tema de enfrentar el bulo, la desinformación, porque esto desacredita la democracia. Veamos países de Latinoamérica y su situación política electoral. Así que nosotros reconocemos la solicitud que ha hecho el dirigente político. Les reiteramos, a través de ustedes, al país, que es una desinformación, es un bulo. La Junta Central Electoral reitera su compromiso con la transparencia, con su apego a la igualdad de los candidatos, de las candidatas, y sobre todo la integridad electoral. La Junta Central Electoral continúa apegada a los plazos y la lucha contra la desinformación. Creo que es un trabajo de todos. Y usar el canal correcto es lo debido. Así que muchas gracias y sean su diplomado.